La Asociación de Fotógrafos de Chile, AFOCH, es una organización sin fines de lucro, que tiene como objetivo fomentar, compartir y transmitir conocimientos en el área de la fotografía. Su visión es levantar a una nueva generación de fotógrafos y artistas visuales, que a través de sus imágenes puedan plasmar su propia realidad y la de los demás. AFOCH entrega conocimientos técnicos de los más variados temas de la fotografía, a través de workshop gratuitos, cursos de perfeccionamiento y cursos de fotografía en todos los niveles. La Asociación de Fotógrafos de Chile mantiene alianzas con distintas universidades e institutos técnicos con los que realiza los talleres y cursos, con el fin de socializar lo más posible la enseñanza fotográfica. AFOCH también cuenta con su propia Escuela de Formación Fotográfica, donde las personas interesadas en llevar la fotografía a otro nivel pueden aprender y obtener su certificado como alumno que ha cursado todas las materias de la malla curricular. La escuela está formada por cuatro módulos de aprendizaje, realizadas en las dependencias de las distintas instituciones de educación superior con que AFOCH ha hecho alianzas. Los docentes y tutores con los que cuenta AFOCH son profesionales con mucha trayectoria en el mundo fotográfico, con experiencia académica y voluntad de compartir no solo su conocimiento técnico, sino sus experiencias y todo lo que el alumno necesite para el desarrollo como profesional de la fotografía. AFOCH se financia con los cursos de fotografía que realiza y las cuotas de los socios inscritos que es de solo $2,000 pesos mensuales. A cambio, los asociados reciben capacitaciones, entrenamiento y descuento con distintas tiendas con las que AFOCH ha realizado alianzas. El 90% de sus actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, con el fin de transmitir conocimiento técnico a todos quienes lo necesiten y en especial a los principiantes, que es con quienes más trabajamos, apoyado por fotógrafos generosos que sin condiciones entregan todos sus conocimientos en beneficio de los alumnos, algo que se ha convertido en un sello de AFOCH. La asociación se encuentra en varias ciudades del país y pretende seguir expandiéndose a más lugares, siempre con la mirada de democratizar el aprendizaje de este hermoso mundo de la fotografía, realizando actividades como salidas fotográficas, encuentros solidarios, talleres y cursos al alcance de todos. AFOCH te invita a ser parte de esta gran comunidad de fotógrafos, tanto para principiantes, profesionales y expertos, bajo una misma misión, ayudar a otros a desarrollar sus talentos artísticos y levantar una nueva generación de fotógrafos. AFOCH te invita a ser parte de esta gran comunidad de fotógrafos,